¿Qué onda bandita viajera? Pues estamos aquí en Costa Rica para desmentir lo que mucha gente escribe pero pocos se han atrevido a hacer como lo vamos a hacer ahora y el problema o la cuestión que se dice que es como un mito es el transporte aquí en Costa Rica y la verdad es que desde que llegamos llegamos a San José tomar el bus, que así le llaman aquí un camión en México, no sé en otras partes del mundo cómo se le diga pero aquí el bus, la verdad es que sí es bastante complicado porque tienen sus horarios específicos en las rutas a las cuales tú quieres ir por ejemplo nosotros nos quedamos en San José pero en una zona que se llama Escazú entonces de San José a Escazú son más o menos como 40 minutos y el último bus que pasa pasaba a las 7 de la tarde entonces si tú te quedas en Escazú o en otra parte de San José pero que esté a las afueras y quieres ir a San José, no sé, a tomarte algo, a comer algo no puedes regresar tan tarde porque ya no alcanzas bus entonces eso sí es un problema nosotros habíamos visto que escribía la gente que no era tan complicado pero que sí era tan complicado entonces no sabíamos y la verdad es que ya nos dimos cuenta que sí sí es complicado la opción más viable se los vamos a decir con toda la sinceridad es que sí renten un carro viajar en carro sí es la mejor opción porque la gasolina es barata una bueno, mucho más barata que en México sí, en otros países no lo sé pero en México sí es más barata te puedes mover a la hora que sea te puedes mover para donde sea y pues la verdad es que vale mucho la pena el paisaje que puedes llegar a ver en las carreteras de Costa Rica no son autopistas porque no te cobran caseta no son de 3, 4 carriles como estamos acostumbrados en México pero la verdad es que sí hay muchos, muchos paisajes muy, muy, muy lindos entonces, viajar en carro es la mejor opción rentar el carro segundo rentar un carro 4x4 ya sea pequeño o que pueda estar en terracería en carretera de piedra pues en estas varias opciones porque ahí va la tercera llegar a unas playas algunas playas en el lado de Guanacaste que es donde nosotros estamos ahora pues la verdad es que sí es un poco complicado las las los caminos las carreteras para llegar a la playa son de piedra de tierra y esto cuando son temporadas de lluvia se pone peligroso entonces lo más recomendable pues sí es un 4x4 o una camioneta grande pues dependiendo también cuantos cuantos vengan para acá si digo si son 5 se cooperan y rentan una camioneta grande y con eso y le sale barato la verdad es que nosotros por 11 días rentamos pues en el carro en el que vamos ahora y pagamos más o menos como 400 dólares más o menos por ahí más o menos es que sigo el exacto mi esposa me va a madrear entonces pero por ahí más o menos y la verdad es que sí vale mucho la pena el carro ¿por qué? porque pues te puedes mover a cualquier hora digo aquí en Guanacaste hemos estado viajando de noche y pues la verdad es que muy seguro solo sí traten siempre de respetar los los límites de velocidad porque el seguro del carro no cubre una multa de tránsito o o una negligencia que le llaman así en la en la agencia de donde rentan el carro entonces pues pónganse pónganse vivos pónganse buzos y despacio la verdad es que son distancias muy cortas entonces ahorita vamos a la parte que más nos gustó que se llama Playa Dante y Dantita ahorita se las enseñamos son unos 20-25 minutos de viaje pero también está un pueblo que crearon en el 2006 que se llama Las Catalinas igual ahorita se los enseñamos entonces pues para que lo chequen y cuando vengan a Costa Rica lo visiten está de huevos entonces pues seguimos en el camino y de hecho amor si puedes tomar vemos que no hay paradas de buses entonces si es es complicado y caminar de donde nosotros estamos a la playa principal que es Tamarindos esa se las se las enseñamos al rato pues caminando si son como 20 entre 20 y 30 minutos entonces no es tan cerca y nosotros estamos pegados a la playa al ratito les enseñamos en donde estamos y entonces esperar un bus a que pase para ir a la playa más cercana que en carro son 5 minutos si es como pues no frustrante pero si es como de puta madre o sea ya quiero estar en la playa echado como puta lagartija y no pasa el bus entonces si es complicado tómenlo en cuenta pero Costa Rica si vale mucho la pena ahorita nos vemos y les enseñamos playa Danta, Dantita y las Catalinas ya vamos llegando donde les estábamos comentando pero les quería enseñar algo porque no se mamen este hotel que estamos pasando bueno que vamos a pasar más bien véanlo amor enfócalo eso casa camaleón que si era casa camaleón una madre así no sabemos pues si tienen un chingo de dinero la verdad es que si vale la pena quedarse ahí porque la noche está entre 500 y 600 dólares entonces ustedes dirán es un hotel que está muy muy poca madre dicen lo vimos en internet y por eso es que que sabemos pero la verdad es que si se ve muy muy chingón pero vean a lo que estamos llegando les decimos que son las Catalinas es un pueblo que se fundó aquí o que que están fundando desde el 2006 pues vamos y ahorita se los mostramos junto con las playas como les decíamos los caminos para llegar a la playa vean tierra piedras lo que quieran ustedes entonces por eso es que les recomendamos el 4x4 o uno más más altito para que pues no se madre el carro pero sobre todo pues no echen a perder su viaje a Costa Rica y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los mismos de Costa Rica lo fundaron, pero nos comentaba un trabajador de aquí que la mayoría de las familias son americanas. Pues yo me imagino que por el tema del retiro de Estados Unidos, pues son familias, señores, que ya con su pensión pueden comprar este tipo de casas. Porque si las vemos, pues son arquitecturas bastante diferentes. Son muy, muy, muy bonitas. A nosotros la verdad nos encantó aquí. Nos comentaban que también hay panameños, colombianos, costarricenses, sí, también, claro. Pero, pues, este es el pueblito que va a tener un hotel que está de aquel lado. Va a tener tiendas. De hecho, hay una tienda de aquel lado. Entramos y está súper, súper caro, pero las cosas valen la pena. Y las casas, que son departamentos o casas y que, pues, se puede rentar aquí o puedes comprar si es que hay disponibilidad. Pero por ahora venden puros lotes que están de aquel lado. No sé si lo alcanzaron a ver en la construcción, pero, pues, son los lotes de aquel lado. Bueno, pues, estas son las Catalinas. Es lo que más nos ha gustado de Costa Rica. Y ahorita vamos a las playas que le pertenece Playa Danta. Y vamos a la de al lado que es Dantita. Es, al parecer, la mejor de Costa Rica. Bueno, como les decíamos, esta es Playa Danta. Es la que le pertenece a las Catalinas. Pertenece, perdón. Como ven, es una playa muy tranquila. Casi no hay gente. Entonces, pues, tú puedes traer tu hielera, tus papas, tus snacks o un picnic. Y, por ejemplo, en esa sombra de allá, te sientas, pones tus toallas, traes sillas, las pones y sin ningún problema. La verdad es que aquí, pues, mucha gente hace eso. Nosotros traemos nuestra agüita porque acabamos de desayunar. Pero, pues, la verdad es que es muy, muy, muy tranquilo. Y, pues, nada, nos vamos a meter un ratito aquí. Y les enseñamos cómo ir a Dantita para no tener que subir la montaña. Se cruza por aquí y listo. Nos vemos ahorita. Bandita, después de un ratito de estar aquí en Danta, se pueden cruzar ustedes por las piedras, un poquito de agua, para llegar a Dantita, que es la playa, pues, más buena, más rica. La que nos gustó más. Pero nosotros, pendejos, por un camino allá atrás, subir la puta montaña y bajas a la playa. Pero es una putiza y la neta sí está, sí está muy cabrón. O sea, con este puto calor que está haciendo, sí está muy complicado. Nosotros les recomendamos que por aquí, con mucha, mucha precaución, antes que otra cosa, agarren bien a sus niños, a sus familiares. Y por aquí llegamos y ahorita les enseñamos. Vamos para allá. Bueno, ya estamos llegando a Dantita, después de este pinche cruce de piedras. Como les decía, agarren bien a sus familiares, novio, amigo, lo que traigan, novia, lo que sea, porque sí está un poco peligroso. Bueno, esta es Dantita, una de las playas que más nos ha gustado, a mi vieja la que más. Entonces, vamos a estar aquí un ratito y ya nos vamos a descansar. Ya me dio un putazo mi novia, entonces, mi esposa, entonces ya me porto bien. Bueno, pues no olviden suscribirse al canal, compartir el video, darle manita arriba y pues nos vemos en la próxima. Sale viajero.